El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Con el permiso de la Presidencia. Adelante, por favor. Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro, fecha en la cual se busca promover el disfrute de los libros y de su lectura. Establecido por la Unesco en homenaje a dos grandes autores de la literatura mundial, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, quienes fallecieron en el mes de abril del año 1616. Este día es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la lectura en nuestras vidas. Los libros nos permiten adentrarnos en diferentes universos, conocer nuevas ideas, ampliar nuestra visión y cultivar nuestra imaginación. En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología nos ofrece muchas ventajas y comodidades. Sin embargo, nada puede reemplazar la experiencia de leer un buen libro impreso. De ahí la importancia de fomentar el hábito de la lectura en nuestras comunidades. En México, según datos del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, anualmente se llevan a cabo por lo menos 159 ferias de libro. Muchas de estas son de carácter internacional, como la del Palacio de Minería en la Ciudad de México, la de Guadalajara, la de Monterrey, la de Puebla, la de Oaxaca, la del libro universitario en Jalapa, Veracruz, y la del Zócalo en la Ciudad de México. De igual manera, nuestro país cuenta con más de 7 mil bibliotecas que nos permiten fomentar la lectura y aún cuando avanzamos firmemente hacia convertirnos en un país cuyo acceso a la educación es un compromiso del Estado, no podemos dejar de impulsar acciones que garanticen la obtención del conocimiento y la cultura a través de la lectura. Nuestro marco legal cuenta con una ley específica de fomento para la lectura y el libro, que busca ser accesible el libro de igualdad, de condiciones para aumentar su disponibilidad y acercamiento al lector, propicia la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, incentivando la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas, así como el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro. Sin duda, esta conmemoración nos lleva a reconocer la importancia de practicar la lectura, pero sobre todo nos lleva a asumir el compromiso de fortalecer las acciones e instituciones encargadas de garantizar la educación como plataforma para lograr su difusión. Le pediría a la compañera diputada que termine… Compañeras y compañeros, como lo dijo el escritor y poeta español Antonio Machado, sólo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. La lectura nos da conocimiento. Por eso hoy en el Día del Libro invito a todos a celebrar esta maravillosa actividad y a seguir fomentando el valor de los libros y la lectura en nuestras vidas y en el desarrollo de la sociedad. Le pido que concluya. Muchas gracias. Gracias.